Hola, aquí estamos en el primer Santa Ulela Festival organizado por Skate en Santa Ulela, Ibiza. Vamos a empezar con las clasificaciones de la competición Open. Y bueno, llevamos un buen día, han empezado los niños, están rodando todas las motos, tenemos la competición de los Fingers, luego empezaron los conciertos y bueno, un buen día para disfrutar de una buena competición con la gente de Skate y Skatefield. Estamos con Roura, la pista está bastante calentita, empiezan los entrenamientos y bueno, vamos a... Bueno, pues estamos aquí, buenas tardes y la verdad es que el evento pinta muy bien y el campeonato se ve muy animado. Hay desde Sivision de Motocross hasta la pilerampa, habrán conciertos esta noche, hay comida, hay bebida, hay tiendas, la verdad es que el evento es de 10. têm una edad para verlas donde ya lo han llevado a road y la verdad es que quedaron, no la verdad es que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!